A partir del apagón informativo que propuso Macri, detrás de las noticias de la clandestinidad, hoy de una pancería muy especial, super pancho, maldata, 30 pesos, y te voy a contar lo que pasa hoy en los diarios. ¿Estás preocupado porque te bajaron el salario un 40%? ¿No tenés para comprar? Bueno, la Nación, la etapa de la Nación te trae la solución de hoy. Fijate. Navidad, los riesgos de un arbolito repleto de regalos. Ni se te ocurre. Para los pibes, pan y agua. Volveremos.